Una joven azafata está lista para su primer día de trabajo en un tren de apariencia normal lleno de pasajeros. Algunos viajan por trabajo, mientras que otros están de vacaciones con sus familias. Pero solo 10 minutos después de comenzar el viaje, todo se descontrola. El tren se transforma repentinamente en un desastre viejo y oxidado, y estalla el caos. La gente se vuelve loca y hay sangre por todas partes. La azafata, que esperaba tener un gran primer día, queda traumatizada por la escena horrorosa. Ahora, retrocedamos a 1988. La pequeña Omi Son está súper emocionada porque hoy es su cumpleaños. Está esperando ansiosamente a que su papá regrese a casa con su regalo especial. El papá de Omi trabaja como conductor en un tren, mientras que su abuela está frente al televisor. Omi juega con su tren de juguete, pero pronto se aburre e intenta llamar la atención de su abuela. Cuando su abuela no responde, después de sacudir el hombro de su abuela, Misan observa horrorizada como el cuerpo sin vida de la mujer cae pesadamente sobre el tren de juguete, destruyéndolo. En la televisión, se transmite la impactante noticia de un terrible accidente de tren. El papá de Misan, que trabajaba como conductor, ahora está entre metal ardiendo y aplastado. Se revela que la abuela de Misan sufrió un ataque al corazón al enterarse de la muerte de su hijo. En el caos posterior al accidente, vemos a dos niños pequeños, un niño y una niña, ambos heridos. Miran horrorizados el cuerpo de su madre, que se sacrificó para protegerlos del choque. Avanzamos rápidamente 15 años, Misan ahora es una azafata que comienza su trabajo en un tren. Algunas personas culpan a su papá, el conductor del tren accidentado, pero Misan ignora las acusaciones y se concentra en su trabajo. Más tarde, descubrimos que el tren parte de la estación de Seulayosu a las 12 menos 10 de la noche. Muchos pasajeros abordan el tren, incluyendo a una pareja, Eiyu y su novio, que van de luna de miel, un grupo de cuatro adolescentes investigando actividades paranormales y dos colegialas que han escapado de clases. El tren parte a la hora programada. Poco después, otra pareja llega a la estación, preocupados de haber perdido el tren. Sorprendentemente, a las 12 de la noche, llega un segundo tren. La pareja aborda el tren, y el capitán, el señor Park, anuncia que este viaje a Yosu será el último del tren. Revela que algunas partes del tren provienen de los mismos coches utilizados en el accidente hace 15 años, dando lugar a rumores de fenómenos paranormales. Poco después, las colegialas chocan intencionalmente con el carrito de comida de Misan y roban chocolates. Misan lo nota, pero no las enfrenta. En cambio, se une a ellas para picar algo. Más tarde, el conductor del tren, Jin Ku, invita a Misan a una fiesta de despedida para el señor Park. Celebran con el personal, felicitando al capitán por su jubilación. Después de la fiesta, el señor Park regresa a la sala de control y ve a una chica parada en la vía del tren. Aterrorizado, tira de la palanca de freno, haciendo que los pasajeros pierdan el equilibrio momentáneamente. Sin embargo, no encuentra a nadie en la vía cuando revisa. Mientras tanto, el equipo de actividad paranormal entrevista a un pasajero que menciona que hoy es la misma fecha del horrible accidente hace 15 años. El pasajero comparte que viaja anualmente en el aniversario del accidente del tren desde que perdió a sus padres ese día. Hace tres años, vio a un hombre con un maletín que desapareció misteriosamente. Guía al equipo de investigación hasta el asiento del hombre, donde Suji, una de las investigadoras, percibe un aura extraña, revelando su habilidad psíquica para ver espíritus. Mientras tanto, Misan se encuentra con Wu Wang, un niño que viaja solo y dibuja en su libro. Él afirma que su madre espera en la próxima parada. Cuando Misan ve sus dibujos, nota pasajeros que no están presentes en el tren. Wu Wang intenta destruir los dibujos, lo que lleva a Misan a irse. Luego, experimenta fenómenos extraños. El tren se transforma en una versión antigua y oscura con arañas que se arrastran, y vislumbra los espíritus de las víctimas del accidente. De repente, todo vuelve a la normalidad. Misan se encuentra con Wu Wang, un niño que dibuja en su libro y dice que su madre espera en la próxima parada. Ella nota pasajeros adicionales en sus dibujos. Sucedieron eventos extraños. El tren se oscurece, con arañas y figuras fantasmales, antes de volver a la normalidad. En el caos posterior al inquietante encuentro con la misteriosa azafata, la curiosidad de Misan la lleva más profundamente a los enigmáticos secretos del tren. Mientras sigue a la azafata desconocida al siguiente vagón, un tropiezo repentino la catapultó a un reino surrealista donde el tren mismo parece cambiar y transformarse en un espectro inquietante de su antiguo yo. Misan, atrapada en un enfrentamiento aterrador con una aparición oscura, los sentidos de Misan se tambalean mientras la realidad se retuerce a su alrededor, solo para volver a la normalidad tan rápidamente como había cambiado. En medio del caos, el descubrimiento de la peluca inquietante dejada por la figura fantasmal agrega otra capa de intriga al misterio que se desarrolla. A pesar de enfrentar represalias de su supervisor, el sólido apoyo de Jin Koo brinda a Misan un destello de tranquilidad en medio de la creciente inquietud. Mientras tanto, a bordo del segundo tren, la aprehensión de Humi se intensifica cuando ella y Jonghyun se encuentran aislados hasta que un reencuentro inesperado con su antiguo profesor, Kim, ofrece una apariencia de familiaridad. Sin embargo, a medida que los hilos del destino se entrelazan entre los dos trenes, un giro siniestro se desarrolla en el primer tren, ya que la chica que afirmaba tener la peluca misteriosa encuentra un destino escalofriante en el baño. Simultáneamente, el encuentro de Misan con el enigmático Wu Wang la lleva a una persecución desconcertante, solo para enfrentarse a la presencia inquietante de su difunto padre, rompiendo el frágil velo entre la realidad y lo desconocido. En medio del caos, la guía firme de Jin Koo ancla a Misan, recordándole la partida urgente y las verdades inquietantes que acechan en las profundidades del tren. En el baño, una mujer fuma frustrada mientras su novio abandona el tren. De repente, aparece su espíritu, atacándola. En el segundo tren, el profesor Kim discute su tesis con el papá de Misan, quien planea regalarle una caja de música. La pareja, Jong-yun y Humi, se dan cuenta de que abordaron el tren fantasma que chocó hace 15 años. En el primer tren, Jin Koo y Misan descubren el cuerpo de la mujer en el baño, aterrorizada hasta la muerte. Jin Koo se pone en contacto con la oficina central mientras Misan encuentra mensajes inquietantes en el teléfono de la mujer de parte de su novio, instándola a abandonar el tren debido a la aparición de espíritus. A medida que el tren se transforma nuevamente, Misan se encuentra con la misteriosa azafata que la previene de una tragedia inminente. Confundida y angustiada, Misan grita a la azafata, solo para darse cuenta de que está gritándole a su supervisora. Abrumada, Misan colapsa, entrando en una visión donde descubre que la azafata, Jung Jin Suk, sirvió en el tren que se estrelló hace 15 años. En el tren, Jin Koo y Misan hacen un descubrimiento perturbador. Una mujer, aterrorizada hasta la muerte, en el baño, Jin Koo se comunica rápidamente con la oficina central en busca de ayuda. Mientras tanto, Misan revisa el teléfono de la mujer y encuentra mensajes de su novio alarmado por las apariciones que vio después de salir del tren. A medida que el tren experimenta otra transformación espeluznante, Misan se encuentra nuevamente con la enigmática azafata. Esta figura misteriosa advierte enigmáticamente a Misan sobre una tragedia inminente. Abrumada por la confusión y el miedo, Misan dirige involuntariamente su angustia a su supervisora, confundiéndola con la azafata ominosa. En el baño, una mujer fuma mientras su novio abandona el tren. De repente, su espíritu la ataca. Mientras tanto, en el segundo tren, el profesor Kim discute su tesis con el papá de Misan, planeando un regalo para ella. La pareja, Jung Hyun y Humi, se dan cuenta de que están en el tren fantasma de hace 15 años. De vuelta en el primer tren, Jin-Ku y Misan encuentran el cuerpo aterrorizado de una mujer. Jin-Ku se pone en contacto con la oficina central mientras Misan lee mensajes inquietantes del novio de la mujer sobre ver espíritus. El tren se transforma, y Misan se encuentra con la misteriosa azafata nuevamente. Abrumada, Misan colapsa, entrando en una visión donde aprende sobre el pasado de la azafata. Jin-Ku y Misan descubren el cuerpo de la mujer en el baño. Jin-Ku se pone en contacto con la oficina central, y Misan encuentra mensajes alarmantes del novio de la mujer sobre los espíritus que vio. A medida que el tren se transforma una vez más, Misan se encuentra nuevamente con la misteriosa azafata, quien la advierte crípticamente sobre el peligro inminente. Confundida y asustada, Misan dirige equivocadamente su angustia a su supervisora. La intensidad de la situación afecta a Misan, haciéndola colapsar. En este momento de vulnerabilidad, experimenta una visión surrealista revelando la identidad de la azafata, Jung-Jin-Soo, que sirvió en el fatídico tren que se estrelló hace 15 años. Las revelaciones y las ocurrencias paranormales en el tren profundizan el misterio y aumentan la tensión tanto para Misan como para los pasajeros. En el suelo, Su-He revela una verdad escalofriante antes de su último aliento. Muchos pasajeros en el tren están poseídos por espíritus del pasado. Entre ellos están Ei-Yu y su novio, vasijas para los espíritus de dos niños que perecieron en el accidente hace 15 años. Sorprendentemente, estos espíritus no son conscientes de su propia muerte y viajan en el tren sin saberlo. Al enterarse de esto, Misan se apresura a enfrentarse a la pareja poseída, pero antes de que pueda intervenir, él la apuñala por la espalda, dejándola inconsciente una vez más. Mientras tanto, Jin-Ku lucha por detener el tren según lo planeado, causando pánico entre los pasajeros. Cuando Misan despierta, encuentra el espíritu de su padre a su lado. Él la tranquiliza, revelando que su tren está destinado a chocar con otro, desencadenando una revelación para todos los espíritus atrapados. Esta colisión finalmente pondrá fin al fenómeno espeluznante. De repente, el vagón se sume en la oscuridad, transformándose una vez más en su estado ominoso, con sangre filtrándose de manera ominosa por el entorno. Mientras Misan yace en el suelo, la presencia inquietante de Jin-Suk emerge. Sin embargo, Jin-Ku interviene, declarando su vínculo eterno con Misan. Se revela que Jin-Ku y Jin-Suk compartieron una relación pasada antes de la trágica muerte de Jin-Suk en el accidente. Con la tranquilidad de Jin-Ku, el espíritu de Jin-Suk se va, encontrando consuelo en el abrazo de su exnovio. Mientras tanto, el caos estalla en el tren mientras las luces parpadean y el vidrio se rompe, señalando el despertar de los espíritus a su sombría realidad. Misan se aventura a la sala de control, donde descubre a Hi-Yu y su novio. Han asesinado al capitán y redirigido el rumbo del tren hacia una colisión fatal. Misan intenta razonar con Hi-Yu, provocando una visión inquietante. En el desgarrador flashback de Hi-Yu, el idílico viaje a la playa con su familia se convierte en una pesadilla alimentada por las oscuras intenciones de su padre. Un veneno oculto amenazaba sus vidas, pero la intervención accidental de Jin-Suk interrumpió su siniestro plan. En un ataque de ira, su padre silenció a Jin-Suk y al capitán, sellando su destino y el del tren condenado. Los ecos del pasado reverberan en el presente mientras el ataque del novio de Hi-Yu a Misan refleja la siniestra herencia de aquel fatídico día. A medida que Hi-Yu retrocede a su yo más joven, el peso del trauma pasado resurge. En medio del caos, la presencia espectral del padre de Misan aporta un destello de esperanza, guiando al tren lejos de la catástrofe. Cuando el novio de Hi-Yu abandona su fachada poseída para reconfortar a su hermana, una semblanza de paz desciende sobre el tren embrujado. Con los trenes embrujado y natural separándose, una serena normalidad se apodera del tren original. Las apariciones fantasmales desaparecen en la nada, y los pasajeros salen de su escondite, sus miedos mitigados por el amanecer de un nuevo día. En la solemne soledad de la sala de control, Misan encuentra consuelo en el abrazo etéreo de su padre, sus palabras de reunión resonando en el silencio. Con el tren finalmente en reposo, la luz del día se abre paso y los pasajeros desorientados ingresan al abrazo del mundo despierto. Con el telón final cayendo, Misan se encuentra una vez más en la estación de Seúl, una firme azafata a bordo del tren con destino a Yosu. La noche cede paso al amanecer, y mientras el tren emprende su último viaje, una sensación de cierre se posa sobre los rieles embrujados.